A pesar del anuncio de la salida de Juan Pablo Montoya, Colombia seguirá teniendo un representante en la NASCAR. Se trata del bogotano Juan Esteban García, de 16 años, quien ya ganó dos carreras en la categoría Late Models. El piloto Juan Esteban García sobresale en los Estados Unidos por ser el primer colombiano en ganar en un óvalo, en la categoría Late Models de la serie NASCAR en Las Vegas. ¡Garcia ha tomado la carrera! Ya estoy terminando mi primer año, ya he obtenido dos victorias afortunadamente y pues nada, en este año pues estamos esperando seguir con buenos resultados. A los 16 años se convirtió en el piloto más joven en ganar en un óvalo de media milla, en esta carrera que se disputó a 50 vueltas. He competido alrededor de unas 12, 13. Además es el único colombiano que participa en esta categoría y solo podrá llegar a correr en la máxima división de NASCAR, la Copa Sprint, cuando cumpla a los 20 años. Es una división de NASCAR, es una división más o menos, es cinco divisiones menor a la Copa Sprint. El automovilista colombiano lamentó la ida de su compatriota Juan Pablo Montoya de NASCAR para la IndyCar a partir de 2014. Me hubiera gustado verlo ganar en NASCAR, pero pues es su decisión y la respeto y me parece un piloto en verdad increíble. Faltan seis válidas para finalizar la categoría Late Model de NASCAR con el equipo Position One y su meta es quedar entre los cinco primeros.